¿Cómo están peloteros? Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos así. ¿Cómo están amigos? Para este video les voy a mostrar cómo les fue en sus dos últimos partidos amistosos a los próximos rivales de Perú de cara a la Copa América. O sea, estoy hablando de Brasil, Bolivia y también de Venezuela. Comenzamos con Brasil, ya que en sus dos partidos amistosos empataron primero contra Panamá por 1 a 1. Por aquí te dejaré el 11 brasileño que utilizaron en ese partido. Tengo que resaltar que no estuvo Neymar y se vio que hizo mucha falta, ya que solamente empataron a 1. Para el segundo amistoso comenzaron perdiendo contra República Checa, pero después le dieron vuelta con un marcador de 1 a 3. La gran actuación fue de Gabriel Jesús. Sus dos próximos partidos amistosos de la selección brasileña serán contra Qatar y contra Honduras. Antes de seguir con la información de Venezuela, si quieres saber el día y la hora de los partidos amistosos de Perú, en la descripción les dejaré un enlace para que vayan a verlo y también les dejaré un enlace para que descarguen la aplicación de OneFootball. Venezuela primero empató a 1 contra Irán con este once inicial y como podemos apreciar su gol fue desde la volante por izquierda, donde el autor del gol fue Machís. Y para el gol de los locales fue una presión en su medio campo donde pudieron anotar. Para el partido contra Argentina donde fue tendencia, ganaron por 3 a 1 obviamente, el once titular fue el siguiente. Aquí los goles fueron de Rondón, Murillo y de penal fue de Joseph Martínez. Un partido de ida y vuelta donde los venezolanos fueron pacientes al momento de atacar y también al momento de defender, ya que los Ches tuvieron a Messi y siempre Messi causa peligro. El segundo gol fue un golazo, así que hay que estar atentos con ellos. Por aquí te dejaré los partidos amistosos de Venezuela para la próxima fecha FIFA. Y por último Bolivia enfrentó a Corea del Sur y también a Japón y en ambos partidos cayó por 1 a 0. Como verán un poco de resumen de los dos partidos, los dos equipos de Asia tuvieron para meterles una goleada, pero fallaron muchísimos goles. Por aquí te dejaré su próximo partido amistoso, donde enfrentarán a la temible Francia. Y si te gustó el resumen me gustaría que dejes tu like y también te suscribas, ya que estamos a casi nada de llegar a los 88 mil suscriptores. Y por aquí también estaré mandando saludos del anterior video. Si quieres que te mande saludos, comenta algo relacionado con este video y yo en el próximo video te estaré mandando saludos. Un abrazo. Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos, porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos. Y a quién está peruano, no pares de alentar, quién está alentar.